Bueno, y con María José y con Alberto vamos a pasar a nuestra subasta. Una de las cosas positivas que tiene, de las muchas, nuestra entrada en el mercado común va a ser el libre movimiento de profesionales a través de toda Europa. Y precisamente vamos a nuestro decorado porque nuestras chicas nos quieren cantar una canción que va a ser sobre eso mismo, sobre la importancia que tiene nuestra entrada en el mercado común y que esas profesiones se puedan mover libremente. Ahora por fin, ya somos Europa y se abre el mercado también a nosotras. Ahora sí, ya verán, en Europa nos conocerán, se podrá trabajar en Bruselas de Rino en Lisboa. Soy feliz, ya verán, en París va a correr el champán y hasta en Londres dirán ¿De dónde han salido estas chicas? Los idiomas no nos van a afectar, todo el mundo se entiende si es para más. ¡Qué ilusión, qué emoción, toda Europa ya es un corazón y no está nada mal, se ve internacional, la competencia habrá que respetar y paró las esquinas y bares de concambiar. ¡Ay, soy feliz! ¡Cambiaré! ¡Y tarifa europea tendré! Hay que hacer el amor, conocernos mejor, Europa ya me está esperando a mí, voy a hacer mis maletas de amores sin fin, seré libre y no pienso quedarme atrás, soy una chica europea y por fin triunfaré. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.